Dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Muy buenos días Karen, muy buenos días Julio Es verdad, hoy día voy a tocar un tema bastante interesante Es un método adivinatorio El péndulo es un método adivinatorio Es un método con el que también podemos ver o podemos contestar ciertas interrogantes que tengamos También el péndulo tiene una función Y puede ayudarnos también a encontrar a una persona que se puede encontrar desaparecida Tanto así, que también nos puede ayudar en los temas de salud Saber en qué parte de nuestro cuerpo o qué parte de nuestro cuerpo En la parte orgánica o en qué órgano está más afectado Seguro pues ustedes han escuchado mucho de este tema Pero bueno, capaz ustedes tienen alguna preguntita que quisieran hacerme chicos Y yo les voy a contestar para que pueda aclarar esas dudas Así es, a mí me llama mucho la atención sobre el péndulo Que uno le pueda hacer preguntas y le pueda responder Pero todos podemos utilizar el péndulo o hay personas específicas que pueden utilizarlo? Bueno Karen, todos estos métodos adivinatorios tienen que ser personas que tienen una capacidad Que han desarrollado algo más de conocimiento psíquico o tal vez tengan un don Pero mayormente las personas que usan el péndulo es porque son llamados Es como que estas personas de una u otra forma van a llegar a utilizar este método Para poder ayudar o poder orientar alguna situación que el consultante pueda tener Así es, es muy interesante eso Y Carlos, yo había escuchado que el péndulo ayuda a detectar algún tipo de enfermedad, ¿eso es cierto? Así es, el péndulo es para captar energía Significa que si nosotros extendemos a una persona en una camilla o en una cama La persona encargada de manejar el péndulo puede ir pasando desde la cabeza a los pies Y puede detectar por el movimiento donde está la dificultad orgánica Entonces obviamente que nos ayuda así a poder localizar estos males ¿Y el péndulo tiene alguna forma específica? ¿Es algún material especial? ¿Cómo es exactamente? Antiguamente, por ejemplo, un péndulo estaba hecho de una llave Es un objeto suspendido en una pita que no puede pasar algo de los 15 o 20 centímetros Dependiendo de la persona como lo elige Pero pueden ser de muchas formas Tanto así que pueden ser redondas, que es una de las más antiguas Y últimamente se han ido cambiando Y algunas pues aparecen en forma de punta Pueden ser también de metal, pueden ser de madera Pueden ser hasta de metales preciosos ¿No? Hasta en vez de algunos ponerle alguna pita Utilizan por ejemplo una joya O sea, utilizan una cadena ¿No? Hasta de plata o de oro para poder darle fuerza Se dice que el péndulo cuando se conecta con la persona que lo ha elegido ¿No? Ya es parte de tu vida O sea, ya es parte Y sobre todo, ¿Dónde se conecta más? Cuando el péndulo es de cuarzo Ahí es donde se conecta más Por ejemplo, hay péndulos, ¿Cómo se llama? Que también nos ayudan, como lo vuelvo a repetir Nos ayudan a buscar a personas desaparecidas Pero estos péndulos tienen que tener un orificio en la parte del medio Para que de alguna manera se pueda poner la foto O el nombre de la persona Y poder de alguna manera conectarse O poder encontrar por dónde está la persona que ha desaparecido Y, Carlos, establecer una conexión con el péndulo ¿Esto lo puede hacer cualquier persona? ¿O solamente personas específicas? Que, como decías tú hace un momento, tienen un don especial Vuelvo a repetirlo Los métodos adivinatorios Siempre tienen que estar con una persona que realmente sabe lo que está haciendo No es que yo voy a agarrar, por ejemplo, las cartas Y voy a decir, soy el mejor lector Porque me acuerdo que esta carta significa eso No ¿Por qué? Porque hay que tener responsabilidad en base a un consultante Que viene en búsqueda de una respuesta Que puede ser, tal vez, el indicador de que tú tomes una decisión Entonces, las personas tienen que estar preparadas De alguna manera Para que puedan tomar estos métodos adivinatorios En una forma responsable Yo he visto en la tele, en ciertas películas De que buscan hasta personas con el péndulo en un mapa ¿Esto es verdad que se puede lograr encontrar a la persona? Así es Ese péndulo se llama el péndulo exploratorio Que habla que tiene un orificio interior Yo ahorita tengo un cuarzo Pero hay unos que tienen un orificio en la parte del medio Donde se coloca, como dije, el nombre o la foto de la persona Con el fin de querer encontrarla Entonces, si ustedes se dan cuenta Este péndulo es de cuarzo ¿Por qué rojo? Porque estamos hablando de las relaciones sentimentales O sea, si alguien me quisiera preguntar algo sobre su vida sentimental El péndulo hablará No, o te contestará Solamente el péndulo contesta con un sí O con un no No te puede dar mucho detalle Ni yo, por ejemplo Que manejo este método Yo doy una explicación Solamente te puedo decir Va a ocurrir, no va a ocurrir O tal vez el péndulo también se queda suspendido Y no se mueve ¿Por qué? Porque no quiere contestar esa inquietud Porque puede ser que sienta De que la respuesta que yo te voy a dar No es positiva para ti O puede de alguna manera crear algún tipo de inestabilidad emocional O sea, es también como dicen Con responsabilidad utilizar el péndulo Para poder también contestar inquietudes Claro, imagínate Julio Que te dé una respuesta de repente un poquito fatal para ti Y de pronto uno sin querer tome una determinación Que nos puede llevar a un caos o algo mal Exacto Y como decías Canos Qué importancia también es que el péndulo se haga Y tú se hagan uno solo En el caso de las personas que tienen este don especial Como Canos, por ejemplo Él y los péndulos con quien trabaja Se hagan uno solo Y esa conexión es muy interesante también Así es También les quiero decir Que las personas que tienen este tipo de capacidad Solitas van a ir en búsqueda de estos métodos adivinatorios No es que yo agarro y no quiero Me imagino que yo puedo leer cartas Y me voy y me compro las cartas O me compro el cuarzo Y yo voy a ser el mejor talotista O mejor psíquico No Estas cosas es como que ya están escritas Que te van a llevar a querer conectarte con estos temas Hasta las mismas personas que se leen en el futuro Es porque tal vez en vidas pasadas No llegaron a resolver algo Y tienen que conectarse con una persona En esta época de su vida En esta reencarnación Para poder completar algo que no se ha completado Entonces obviamente Yo tengo ya pues más de 20 años Dentro del mundo de lo que es la parte psíquica Y obviamente he hecho investigaciones acerca del tema Y es verdad O sea hay personas que sienten De que tenía que conectarme Me dicen Tenía que conectarme contigo Alejandro Porque eres la única persona Que me has podido dar la respuesta Que siempre he estado rondando en mi vida Entonces eso ya por estadística Ya tú lo vas sumando Para poder dar una respuesta Muy bien Interesante el tema Alejandro El día de hoy También se ha visto que algunos buscan Entidades o conectarse también Con algún ser habitante Que se encuentra en la casa Pero todo esto con responsabilidad Siempre tiene que ser la persona encargada Así es amigos Siempre con responsabilidad Y sobre todo Estos métodos de auditorio Solamente para los que realmente Lo quieren hacer Y lo saben hacer Bueno cualquier consulta Que quieran tener conmigo Pueden llamar a los teléfonos 9955-19299 O al 9807-18569 Quiero mandar un saludo A mis amigos de Chilca Este domingo estoy con ustedes Porque se celebra el día del higo Y voy a estar con ustedes Como se llama Para poder compartir Esos momentos tan agradables De esta tierra Muchísimas gracias Y pasamos pues con Karencita Y con Julio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!